¿Qué pasa con el clima de la ciudad? Hay muchas posibilidades para los turistas, estamos entrando en un trabajo, creemos que Paraná ha consolidado mucho su propuesta de fines de semana largo en todo el calendario y en especial en Semana Santa tenemos una movida que fue presentada en Buenos Aires que ahora va a ser presentada la semana lunes o martes aquí en nuestra ciudad, pero con muchísimo contenido y con muchísima diversidad para que la familia o el turista según la edad que haya elegido Paraná encuentre muchas cosas para hacer. Lo que se destaca con respecto a este fin de semana que pasó, fundamentalmente que cuando hay buen clima el turista decide pasear por los espacios públicos y por el río, fundamentalmente. Por eso está muy bueno, por ejemplo, como lo fue Música por la Identidad, los espectáculos que se promueven libres y gratuitos. De esto tenemos muchísimo para Semana Santa, cosas que se suman a la propuesta habitual, Paraná ya cuenta con una regularidad de una propuesta turística que son las excursiones, los paseos, los prestadores de servicios, la gastronomía y la hotelería. Pero a esto desde el municipio lo motorizamos con cultura, deporte y turismo, generando algunas expectativas más y cosas que el turista puede encontrar cuando está paseando por la ciudad, como para que allí tenga una motivación, en este caso se va a destacar como todos los años de Semana Santa, los artesanos y el Paraná produce. Vamos a usar el puerto nuevo de la ciudad como un gran escenario también para la gastronomía. Allí va a estar la gran paella Paraná, que es una paellera para 3.000 porciones de la mano del Club Tilcara y que tiene este aditivo de que va a ser una receta paranaense con pescados de río también. Bien, o sea, bueno, después tenemos tirolesas, tenemos el observatorio de Luis Trumper que va a estar también en la zona del Puerto Nuevo, las caminatas, el vía Cruzi, la caminata por las 7 iglesias, el cicloturismo, 7 pueblos, 7 iglesias, es realmente impresionante la agenda y como todos los años va a tener el turista y el paranaense en nuestra oficina de informe la posibilidad de ir a sacar un librito que es un folleto que te dice con día y horario cada cosa donde sucede. ¡Suscríbete al canal!